Esta canción se llama Enamorado de un Ángel. Es tan difícil creerte a quien quiero, solo se hace realidad en mis sueños. Es increíble como aparecé dentro de mi mente cuando ya estoy durmiendo. Siempre apareces como un ángel entre mis sueños, siempre apareces como un ángel entre mis sueños. Ella sabe como consolarme cuando me siento mal y estoy desesperado. Yo la invito a una cita más tarde y me quedo pensando hasta la noche. Siempre apareces como un ángel entre mis sueños. Bella como el arte simple como el aire que respiro. Siempre apareces como un ángel entre mis sueños. Bella como el arte simple como el aire que respiro. Al despertar con ansias espero otra lucha nos va a poder mirarlo. Siempre apareces como un ángel entre mis sueños. Siempre apareces como un ángel entre mis sueños. Bella como el arte simple como el aire que respiro. Bella como el aire que respiro. Bella como el aire que respiro. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!